Don Barleta, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Esto de Cadena O, hay otra mañana, el bigote a costa, lo saluda. Tanto tiempo sin oírnos. ¿Cómo le va, ingeniero? Pero muy bien, y ciertamente, ¿no? Tanto tiempo sin haber hablado. Habrá sido con el fío Uruguay, le quedaba muy lejos. Sí, usted sabe que si hay un sitio donde, por la de Rosario, yo soy Santa Fecina, y mi barrio es Barrio Román, pero nunca me sentí mal en Montevideo, y siempre me sentí muy bien en Colonia del Sacramento, esa ciudad con hilo de cordel. Pero usted está de nuevo integrado a la política nacional, mi estimado Zavalero. Efectivamente, no nuevamente, diría que nunca deje de estarlo. Por supuesto, con determinada intensidad, pero bueno, desde que en este tema me incorporé, hablo de la política, nunca más pude, ni quise salirme. Ingeniero, ¿me escucha bien usted? Sí, yo escucho perfecto. Bien, tengo una pregunta que es a la amistad del externo. No, la aclaro, pero la siento así. En la provincia de Santa Fe, territorialmente, para dar un número redondo, hay 500.000 radicales, por lo menos. Y en la provincia, territorialmente, pero con una especie de lunar en Rosario y una incidencia enquistada en la legislatura santafricina, habrá 1.500 socialistas. ¿Usted me puede explicar cómo 1.500 socialistas llevan de la nariz a 500.000 radicales? ¿Y será que dentro del radicalismo hay demasiados actores más preocupados por sus intereses personales que por la construcción de un verdadero proyecto que ponga realmente de pie a esta provincia? Y entonces, las cosas se hacen difíciles. Estamos ahora trabajando en una propuesta de unidad, del radicalismo, pero no para generar una fortaleza propia partidaria, sino para generar una convocatoria amplia, porque no encuentro grandes ni pequeñas tampoco diferencias en los temas esenciales que nos deben reunir para poder llegar a una propuesta que ponga los ojos en la gente y que entienda que tenemos una provincia maravillosa con ventajas competitivas enormes, gran producción primaria, mucha inteligencia en las universidades, Ritoral, Rosario, Tecnológica, Católica, Institutos del CONICET, es decir, tenemos las dos herramientas, la producción primaria y el conocimiento, lo que ha hecho del mundo este que vive en condiciones más o menos normales la gran posibilidad de mejor calidad de vida para la gente. Pero bueno, no sé, los argentinos inexplicablemente, inexplicablemente, no terminamos de entender lo que significa la educación, lo que significa una buena alimentación para todos los niños desde el mismo día en que nacen, y bueno, vivimos en una situación que la verdad, a mí personalmente me genera mucho desagrado, mucha indignación. Pero como hay que bajar los brazos, como hay que seguir adelante, como hay que seguir intentándolo, estamos trabajando en ese sentido y espero, espero que esos menores socialistas en términos de dirigentes, que los radicales, que a lo mejor somos muchos, pero eso genera, la cantidad no siempre genera calidad, esperemos que el PRO, que la coalición cívica, entendamos que debemos generar un espacio común, que las diferencias no son malas mientras haya respeto, al revés, uno aprende de las diferencias. Yo no sé si porque estuve muchos años en la universidad, gracias a Dios, aprendí a que a partir de las diferencias se crece, la ciencia crece a partir del contraste de diferentes teorías. Pero bueno, hemos hecho a lo largo de mucho tiempo, muchísimo tiempo, yo creo que me suena la democracia, hemos hecho las cosas de la manera en que no deberíamos haberlas hecho. Y estamos en una situación en la cual, yo no digo que hay que aprovechar la oportunidad, sino que hay que ser responsables, sobre cual es la dirigencia, tienen que ser responsables, y dejar de mirarse el ombligo, esperando que en cada elección voy a obtener algún carguito para seguir adelante, y por el contrario, en cada elección tenemos que ver si logramos transmitir a los santafesinos y llevar adelante un programa en que ponga a la provincia de Santa Fe, una de las mejores provincias del país, en el lugar que le corresponde. Bien, sobre esto, estimado Barleta, tengo que hacer un prólogo para la otra pregunta. Terminada la elección del XIX, y con Perotti apabullando a un Bonfatti, que no se podía sacar una historia, que en Almanaque era contemporánea, que es la historia de los monos, y termina esto con una provincia, que fíjese usted, don Barleta, tiene esta característica poco usual. La Intendencia de Santa Fe no es peronista, la Intendencia de Rosario no es peronista, y sin embargo, el gobierno provincial es claramente peronista en una unión de todos los sectores peronistas. Me da a mí la impresión de que esto, mirando el mapa electoral del 2019, lo que se viene en este año, 2021, que proyecta el 2023, indicaría que, trabajando en los dos núcleos societarios más importantes, que Rosario y Gran Rosario, y Santa Fe, aparece una mirada. Y trabajando en la provincia, aparece otra mirada. Bonfatti es un hombre que ya está en la historia, no servía para lo que se propuso ser por segunda vez. Y está esa grilla abierta, en las tres fuerzas, o en las dos fuerzas, eso no lo puedo decidir, pero está decidido, está visto que está abierta la puerta, para que las dos grandes ciudades basculen, y terminen por hacer, volcar hacia un lado o hacia el otro, las elecciones. Estoy viendo muy loco eso. ¿Qué mirada tiene usted sobre este tema, don Barleta? Comparto, comparto el análisis de las dos ciudades. Yo creo que tenemos que tener una mirada más amplia de toda la provincia. Por supuesto que es fundamental lo de las dos grandes ciudades, pero yo creo que la idea y lo que la gente quiere, y lo que la gente piensa, y lo que la gente ve, es que tenemos que ser, por supuesto, desde las dos ciudades, pero desde toda la provincia, la búsqueda de ese espacio común, de ese entendimiento, y yo creo que esto es posible, porque, de otra manera, vamos a revivir la historia del 83-84 hasta el 2007, donde por primera vez fuimos todos juntos, fuimos todos juntos, y por primera vez ganamos la provincia de Santa Fe, por primera vez ganamos la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, después de una hegemonía del peberonismo de tanto tiempo. Pero no solo por un cálculo que podría ser matemático, porque también en las últimas elecciones y los dos frentes iban juntos, Perotti no era el gobernador. No hay que hacer tanto cálculo para darnos cuenta de esta situación. Y bueno, el peberonismo, haciendo algunos aportes, algunas ayuditas, genera, ayuda a que esta división persista, y algunos se prenden de un discurso ideologista, de izquierda, de derecha, no, yo nunca voy a ir con aquel porque es muy de derecha, no, yo no voy a ir con aquel porque es muy populista, son los progresistas, y bueno, toda esa charaza que a mí ya me tiene bastante, bastante cansado, y yo no sé si son excusas, falta de capacidad, de inteligencia, en ver que los, como te decía antes, digo, la capacidad que tiene la provincia y las cosas que tenemos que hacer para poner esta provincia en el lugar que se merece, son bastante obvias, porque no podemos no tener agua potable en todos lados teniendo el río Paraná que baña 700 kilómetros de la costa de Santa Fecina, y el río Paraná no solo es agua potable, riegos, energía, transporte, podemos tener, vuelvo a insistir, faltas de capacidad de incorporar valor agregado a nuestra producción primaria, por supuesto que estamos pasando un momento mundial, si querés, en el país con esto de la pandemia, con todas estas dificultades, pero eso no inhibe a que tengamos capacidades para llevar adelante proyectos realmente que generen capacidades productivas, que generen el trabajo, hay que recuperar, esto es cierto, y es lo más difícil, lo más difícil son cuestiones culturales, y tenemos una cultura de ausencia, de esfuerzo, de mérito, la cultura, hemos perdido la cultura del trabajo, muchos prefieren vivir de la radio, hay de, de, de un estado, este, de nefactor al extremo, y bueno, los que manejan la educación en el país siguen siendo los dirigentes gremiales que inhiben que un país como Argentina tenga educación, tenga las aulas abiertas dándole clase a los chicos durante un año, y por lo que se ve, da la sensación de que podemos entrar en una situación de un segundo año sin clases, y esto es una cosa irritable, una cosa buena, si no le ponemos fortaleza, si no nos ponemos realmente de pie frente a esa locura, esos abastasamientos, esos dirigentes gremiales impresentables, no hablo de todos por supuesto, pero bueno, parece ser que los que manejan la situación piensan que nuestros niños, nuestros jóvenes, no necesitan educarse, entonces un día de mañana no tienen el futuro, entonces tener un país con más del 60% de jóvenes en la pobreza, bueno, si no somos capaces de revertir estas situaciones, vamos a tener, y ustedes los periodistas van a tener cantidad de temas para entrevistar y para encontrar pocas respuestas, porque hay pocas respuestas a eso. Ingeniero, una última pregunta, yo estoy viendo cuando hago el menú, está Barleta, yo los nombro todos juntos, está Barleta, está Corrado, está Mili, está Pujaro, está Hapkin, está Boazzo, está Franco Bartolacci, que es un hombre de la Universidad de ONR, pero claramente radical, a mí se me ha dicho que hay un menú importante de dirigentes que miran la provincia, ¿se van a juntar todos ustedes con Litchi o van a ir a una propuesta de un frente integrador mayor? ¿Qué es lo que piensa? ¿Hay una respuesta para esto, Ingeniero? Yo creo que tenemos que generar un frente integrador, porque de lo contrario, te repito, volvemos a vivir la historia del 84 al 2007. Si somos tres partes, el peronismo se mantiene en el poder, bueno, por supuesto, hay que ver en qué condiciones termina la gestión Perotti, que parece que, ¿viste la moto esa que hay que patearla para darle arranque? Y le pega, y le pega, y patea, y patea, y no arranca nunca, bueno, hay que ver en qué condiciones termina la gestión del actual gobernador, hay que ver qué pasa en el nacional, por supuesto que son muchas las condiciones, los componentes y todo lo demás, pero bueno, todos esos nombres que vos mencionás, con quienes yo me llevo muy bien con todos ellos, creo que no nos podemos encerrar solo en ese espacio radical, sino que hay que abrirlo, hay que abrirlo a otra fuerza política, porque en realidad las fuerzas políticas ya parecen espacios más organizados y con un pensamiento muy propio, diferente al pensamiento de la otra fuerza que tenés al lado, y esto no es así, esto no es así, yo creo que tenemos que ser dos partes, dos partes, el negocio, el terrorismo, ingeniero, un beso en la frente, gracias, si no fue el tiempo.